Con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias, se desarrolló en Holguín la tercera edición del Taller Territorial de Enfermedades Raras. En esta ocasión, el evento aglutinó a decenas de especialistas y residentes de cinco provincias del país, junto a las conferencias virtuales de profesores de Biología Molecular y Genética de Valencia y Luanda. La Universidad de Ciencias Médicas de Holguín acogió la sesión de clausura de este taller que pretende concientizar sobre el diagnóstico oportuno, seguimiento y perspectivas futuras de enfermedades poco frecuentes. Dolencias que se consideran desde ese punto de vista raras por su baja prevalencia, o sea, se considera que son enfermedades que no llegan a tener una frecuencia como las enfermedades comunes. Holguín, por sus características sociodemográficas, tiene una alta frecuencia de enfermedades raras que son propias de nuestro territorio y que están relacionadas con la identidad de la región. Por ejemplo, tenemos las más altas tasas de algunas enfermedades hereditarias metabólicas. Por ejemplo, la fucocidosis es una enfermedad en la cual se han diagnosticado 130 pacientes a nivel mundial. De Holguín se han diagnosticado con esta enfermedad 19 pacientes. En ese contexto tuvo lugar de manera simultánea el primer evento regional de diagnóstico prenatal ultrasonográfico, la cita de vino intercambio de saberes en aras del diagnóstico oportuno de anomalías congénitas y el asesoramiento correcto a las familias. Uno de las enfermedades o patologías que influyen más en la morbid mortalidad infantil son los defectos congénitos y enfermedades genéticas. Por tanto, es un objetivo de nuestro sistema de salud que el conocimiento acerca de la patología, de la etiopatogenia, de la clínica y del diagnóstico de estas enfermedades se incremente cada día. Holguín tiene el mérito de que es abanderada en el diagnóstico de estas enfermedades y por tanto transmitir nuestras experiencias y recibir las experiencias de otros expertos de las provincias orientales es de extremada importancia para nosotros. Representantes de la red de genética médica en Cuba, junto a expertos internacionales, protagonizaron la jornada científica, caracterizada por el estudio de la medicina genómica y los dilemas éticos de las enfermedades raras en la mayor de las Antillas y el mundo. Desde Holguín, María Carla Casaus, Canal Cubano de Noticias.